Muy buenos días, pues gracias a Dios estamos bien y con todos los ánimos del mundo para iniciar esta gran encomienda que pues mi pueblo y mi gente me ha depositado. Ya recibimos todo, las instalaciones pues sí, muchas están dañadas, tal vez por el tema de la pandemia no se puede hacer nada, no puedo juzgar igual a las autoridades salientes, pero pues sí, nuestra meta ahorita como hayamos entregado pues es mejorar cada una de las instalaciones que entregamos. Pues estamos con el tema de pues deudas que usted me pregunta, pues ya se nos entregó, hasta ahorita solo tenemos dos pequeñas deudas, una de recibo de luz de igual no es una cantidad fuerte y una del DIF municipal que igual nos dejaron una pequeña deuda a solventar, estén de alcaldesa saliente en esos días para que me pase la notificación de que ya se pagó. Y pues con respecto a auditoría, vamos a sentarnos a checar, pues ya creo que eso le compete a las instalaciones pertinentes a la CEI para que pues le haga sus notificaciones a la alcaldesa saliente. Pues yo recibí tal y como está, se estuvo publicando en las redes como no nos estaban entregando, no estoy para juzgar pues que la gente se encargue de ello, yo lo que estoy comprometida es para que todo tal y como me lo dieron, yo mejoré cada uno de los espacios. Pues antes que nada, en el tema de los 100 días estamos muy enfocados a demostrar, creo que nuestra prioridad en los 100 días es la manera de que vamos a proyectar en estos tres años. Y vamos a, pues de la mano vamos a demostrar a la gente que venimos a trabajar, que cada una de las personas que igual va a estar trabajando con nosotros aquí en el palacio, pues comprometidas a trabajar, ya se acabó eso de que solo salgamos y cobremos una quincena. Ahorita cada persona que pertenece al equipo de trabajo pues va a echar la mano en todo. Ahora el pueblo necesita mucho de nosotros, ya no el pueblo nos da, ahora nosotros vamos a darle al pueblo. Bueno, pues en nuestros 100 días nos vamos a enfocar a hacer nuestro plan de trabajo. Vamos a ver que igual la gente participe, que la gente nos diga cuál es la necesidad que vamos a abarcar durante esos tres años. Ahorita nos estamos enfocando en la limpieza de las escuelas, nos estamos enfocando en la limpieza de la comunidad, porque nuestro pueblo limpio es el que da buena imagen. Al igual nos vamos a enfocar a ver cada uno de los espacios y darles de la mejor manera. Nos estamos sentando, ahorita estoy trabajando con cada equipo de trabajo, cada dependencia, cada dirección para que yo les centre un plan de trabajo. Pues estos 100 días, que es lo crucial para demostrar el gran trabajo que vamos a emprender, yo ya les senté, ya les pedí un plan de trabajo por departamento por cumplir y en eso nos vamos a enfocar, a que veamos cuál es la necesidad del pueblo. No he checado, porque recibimos y estamos, pero pues vamos a sentarnos a analizar. Creo que todos sabemos que tenemos 30 días posteriores para que nosotros nos sentemos a analizar tal y como nos nos entregaron y de allá, pues de acuerdo a lo que marca la ley, pues seguir con las semanas necesarias en su caso y viento. El apoyo del COVID creo que es fundamental, igual vamos a trabajar en ello, si en su momento se diera algún caso aquí, claro que por supuesto que van a contar con mi respaldo. Pues es una gran responsabilidad como usted me externa. Yo sé que de antemano, como siempre he dicho, no le podemos favorecer a todo el pueblo, pero al menos vamos a dar todo. Como usted ha dicho, somos oposición, pero yo ya le dije a mi personal que la política se acabó. Le agradezco igual al Partido Acción Nacional por haberme dado esta oportunidad y no solo la oportunidad, me está dando una encomienda muy grande. Sabemos que como oposición tuvimos pues varias piedritas en el camino, por decir, pero pues vamos a ir rezanando cada una de las cosas y vamos a dar todo. Yo creo que el municipio necesita y el municipio está esperanzado en este cambio, que por supuesto estoy segura que con el equipo que tengo vamos a girar esto y vamos a enfocarnos a demostrar que estamos para trabajar, que hemos luchado por nuestra vida para salir adelante, ahora vamos a sacar adelante al pueblo. Y pues en esos tres años yo le invito a la gente que no nos susga ahorita, que espere el transcurso de este tiempo para que demostremos con hechos más, no con palabras que pues estamos hechas de un partido Acción Nacional, pero pues vamos a dar todo. Tanto para encomienda de este partido que nos ha dado, como para encomienda del pueblo que necesita mucho de nosotros. Pues un trato digno y de respeto. Ya platiqué con los elementos que pues ahorita están en función y ya les dije que la gente espera mucho de ellos. Vamos a proteger y servir al pueblo. Nuestro lema ha sido servir en nuestro compromiso y vamos a llevarlo a cabo tanto como la seguridad. Les platico rápidamente hace casi dos meses que están llevando capacitación. Los están capacitando. Afortunadamente pues mi esposo es elemento de la Secretaría de Seguridad Pública, al igual que uno de mis primos hermanos. Ellos dos me han estado apoyando incondicionalmente sin recibir un peso a cambio. Justosamente las veces que ellos descansen, platican con ellos, los llevan al campo, han estado tomando esas capacitaciones que realmente sí se necesitan. Y pues veo mucho entusiasmo de parte de ellos al presentarse y seguir de la mano con las personas que saben y tienen conocimiento. Y hasta ahorita no me quieco de esos primeros días. He tenido buena respuesta de ellos y espero y les exhorto igual a ellos de que continuemos así trabajando de la mano. Y pues yo igual estoy pendiente de ellos a diario. Les pregunto cómo están, cómo han estado, qué les pasa. Y de exhortarles que a diario la educación más que nadie le respeta a la ciudad de la vida es de vital importancia. Pues agradecerles al grupo, a ustedes, Realidades Prensa y a toda la gente de aquí del pueblo. Es oportunidad que me brinda aquí, dando de la mano y como siempre he dicho, las puertas del Palacio Municipal están abiertas para cada una de las personas. Ya nos olvidamos desde el primer día de partidos y de colores y voy a trabajar para todo mi pueblo. Niños, jóvenes, adultos, adulto mayor, está aquí una amiga y por supuesto las puertas del pueblo, del municipio, de todo. Ya no va a haber distinción alguna. Muchísimas gracias. Realidades Yucatán, la voz que genera noticias. La voz que genera noticias. Realidades.